Muy buenas tardes a todos, vamos a dar inicio a esta décima séptima asesora de la Comisión de Lista Permanente de Espectáculos Públicos e Inspección y Vigilancia, hoy siendo martes 21 de mayo del 2024, siendo las 12 horas con 28 minutos. Vamos a iniciar con la lista de asistencia para verificar el joron legal. Regidora Tenalara Ortega Palafox. Presente. Regidora Sara Moreno Ramírez. Presente. Presente su servidor porque es su cual es padre. Entonces tenemos tres integrantes de tres integrantes de esta comisión, por lo que tenemos todo legal para llevar a cabo los trabajos de esta décima séptima sesión ordenada de la Comisión de Lista Permanente de Espectáculos Públicos e Inspección y Vigilancia. Por lo que pongo en su consideración el orden del día, el 1 es lista de asistencia, verificación y declaración del coro y en su caso aprobación del orden del día, 2 estudio y revisión y en su caso procedencia y terminación respecto a la solicitud presentada por María de Los Ángeles Chávez de diseño respecto a la solicitud de la licencia de funcionamiento clasificado como restaurante denominada La Bustachera, ubicado en domicilio en la carretera Libra de Casiva Guzmán, Guadalajara, punto 02 en esta ciudad. 3 estudio y revisión y en su caso procedencia y terminación respecto a la solicitud presentada por el Miguel Ángel Gutiérrez Alcaraz respecto a la solicitud de la licencia de funcionamiento clasificado como lonchería con venta y consumo de cerveza denominada Ocra en el domicilio ubicado en la calle Carisco, número 37, Colonia, centro de esta ciudad. 4 estudio y revisión y en su caso procedencia y terminación respecto a la solicitud presentada por Gabriel Antillón Gutiérrez por la licencia municipal de funcionamiento clasificado como restaurante de barrio denominada Wins and Rock en el domicilio de la calle Mariano Basolo, número 447, interior 21, Colonia, punta, paraíso de esta ciudad. 5 estudio y revisión y en su caso procedencia y terminación respecto a la solicitud presentada por la ciudadana María Isabel Sánchez Vera para la licencia municipal de funcionamiento clasificado como tiendas rotas con venta de cerveza en el envase cerrado denominado Productos María Isabel en el domicilio de la calle Vicente Guerrero, Saltaña, número 26, Colonia, centro de esta ciudad. 6 estudio y revisión y en su caso procedencia y terminación respecto a la solicitud presentada por Pedro Rolón Barón para la licencia municipal de funcionamiento clasificado como salón de eventos denominado Salud de Fistas de Isabel en el domicilio de la calle General Miguel Contreras de Medellín, número 337, Colonia, centro de esta ciudad. 7 estudio y revisión y en su caso procedencia y terminación respecto a la solicitud presentada por Perónica Rubina Valencia para la licencia municipal de funcionamiento clasificado como salón para fiestas de eventos sociales denominado Jardín Los Eventos Los Ancinos en el domicilio de la carretera de Ciudad Guzmán, la TQ Sería, el orden 5.4. Ese es el orden del día propuesto, 8 asuntos varios y 9 clausura. ¿Cómo es su consideración este orden del día? Los que estén de acuerdo con este orden del día, a favor de dar la mano. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar con el estudio. El primero que es el caso de María de los Ángeles Chávez Briceño, una solicitud de licencia y funcionamiento clasificado como restaurante denominado Lago Isachera, ubicado en la carretera Lleguá, Ciudad Guzmán, Guadalajara. Por ahí, estos expedientes fueron remitidos con posterioridad y fueron revisados en el Consejo de Giros Restringidos. ¿Pongo su consideración si hay algún comentario respecto a este expediente de este ciudadano, María de los Ángeles Chávez Briceño? Buenas tardes a todos. Solamente comentar, como yo también formo parte del Consejo de Giros Restringidos, pues, vimos ahí definitivamente cada uno de los expedientes, por lo que sin ningún problema podemos avanzar en el tema. Muy bien. Entonces, los que estén de acuerdo en aprobar la procedencia y terminación, dar el visto positivo para una licencia de funcionamiento clasificado como restaurante a la ciudadana María de los Ángeles Chávez Briceño, al restaurante denominado Lago Isachero, los que estén a favor, háganme levantar la mano. Muchas gracias. Tenemos tres votos. Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente punto, al siguiente botón del día, que es el número tres, que es estudio, revisión y, en su caso, procedencia y terminación respecto a la solicitud presentada por Miguel Ángel Gutiérrez Alcara respecto a la solicitud de licencia de funcionamiento clasificado como nochería con venta y consumo de cerveza denominada OCRA en el domicilio habitado en la calle Jalisco, número 327, colonia, centro de esta ciudad. ¿Cómo es su consideración? Si hay algún comentario con este ciudadano que solicita esta licencia. Buenas tardes a todos. Sé que cuenta con todos los requisitos que se atenga a la ley. Sin embargo, en el Consejo de Gilos Resfingidos hicimos ciertas observaciones sobre que es un lugar que se encuentra muy cerca de una escuela, de un colegio. Por eso es que en este caso me abstendré de votar. Muchas gracias. Ya nos presenté aquí al licenciado Antonio Álvarez, que es el jefe de la licencia. Bienvenido. Gracias. Y a las abogadas aquí que nos asisten. A Gabriela Patiño y a Isabel Flores. Muchas gracias. ¿Sí? A ver, entonces, mis hermanos tienen un comentario respecto al comentario que hizo la regidora esa ley. No, ninguno. Están en todo su derecho. Como él lo dice, cumple con todos los requisitos legales. Todo lo que marca la ley y el reglamento lo cumple. Y está en todo un derecho, pues, de abstenerse. Entonces, no hay ningún problema. Todos cumple legalmente. Y es muy respetable la decisión de cada quien. Bueno. Yo creo que sí. ¿Me puedes decir? Bueno. Sí, platíquese. Sí, yo quiero que me platiques el comentario. Me refería más al comentario jurídico. Ah, claro. Sí. No, no que te se daba. ¿Me puedes apoyar con el comentario jurídico? Sí. En el Consejo de Gilos Restringidos también vimos que la ley para regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Jalisco, en el artículo 20, hay una limitante para ciertos giros, que en este caso no incluye la lanchería. En el artículo 20, les hago mención textualmente, donde manifiesta que los establecimientos de bebidas alcohólicas a que se refiere el artículo 15, con excepción de los que se ubiquen en un área turística determinada por el alejamiento, no pueden ubicarse en un radio menor de 200 metros respecto de jardines de niños, planteles educativos, hospitales, hospitales, hospicios, asilos, centros de asistencia social, funerarias, cementerios, cuarteles, templos de culto religioso y centros de trabajo donde laboren 50 o más trabajadores. Si nos remitimos al artículo 15, en esta misma ley establece el tipo de giros que no están permitidos que se encuentren menos de 200 metros de los lugares que ya mencioné anteriormente. Y esos giros que están restringidos a esa distancia son bares, cantinas, cabarets, centros nocturnos, centros botaneros o cervecerías, discotecas, pulquerías y tepacherías y medio bares. Por lo que el giro de lonchería se encuentra en el artículo 16, por lo tanto no se encuentra limitado. No lo impide legalmente que pueda tener ahí una licencia. Muchas gracias, aclarado el punto. Voy a poner a consideración entonces la votación de esta solicitud presentada por Miguel Ángel Gutiérrez Alcalá, que requiere una licencia, solicita una licencia de funcionamiento clasificado como de lonchería con 20 consumos de cerveza, denominado OCRA. Los que estén a favor de otorgar esta licencia, hagan favor de levantar la mano. Muchas gracias. Entonces, los que estén en contra, hagan favor de levantar la mano. Y los que estén en abstención, muchas gracias. Entonces tenemos los votos a favor y uno en abstención. Muchas gracias. Voy a pasar entonces para el siguiente expediente que es Winston Rock, del ciudadano Gabriel Antillón Gutiérrez. Solicitó una licencia de funcionamiento como restaurant bar, denominado Winston Rock, en la calle Mariana Basolo, número 447, interior 21, colonia Punta Paraíso, de esta ciudad. No sé si hay algún comentario respecto a este restaurante bar, Winston Rock, ¿qué quieran hacer? No, no, no. Entonces voy a poner en su consideración los que estén a favor de otorgarle la licencia municipal como restaurante bar a Gabriel Antillón Gutiérrez, en su bar denominado Winston Rock, hagan favor de levantar la mano. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces al siguiente punto del día, que es la ciudadana María Isabel Sánchez Vera, que solicita una licencia de funcionamiento de la tienda de abarrotes denominado Productos María Isabel, en la colonia Vicente Guerrero, número 96, colonia Centro, de esta ciudad. Los que estén de acuerdo, ¿hay algún comentario respecto a esta solicitud de María Isabel Sánchez Vera, que solicita una licencia de la tienda de abarrotes? No sé si hay algún comentario. Si no hay ninguno, entonces pongo en su consideración aprobar la procedencia de la licencia de tienda de abarrotes con venta de cerveza en envase cerrado y en la tienda denominada Productos María Isabel para María Isabel Sánchez Vera. Para los que estén de acuerdo, vamos a levantar la mano. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces al siguiente orden del punto del día, que es Salón de Fiestas Elizabeth, y lo solicita Pedro Rolón Barón, y solicita un salón de eventos denominado Salón de Fiestas Elizabeth, en la calle General Miguel Contramegui, número 336, colonia Centro, de esta ciudad. Y bueno, pongo en su consideración de la regidora, si tienen algún comentario sobre este Salón de Fiestas Elizabeth. Bueno, entonces pongo en su consideración de la aprobación de la licencia presentada a Pedro Rolón, presentada por Pedro Rolón Barón, para utilizar una licencia de Salón de Eventos denominado Salón de Fiestas Elizabeth. Los que estén de acuerdo, hagan por favor delante de la mano. Muchas gracias, tenemos unanimidad. Voy a pasar al siguiente orden del día, al siguiente punto del orden del día, que es el número 7, y dice, estudio, revisión y en su caso procedencia y terminación respecto a la solicitud presentada por Verónica Urbina Valencia por la licencia municipal de funcionamiento clasificado como salud para fiestas o eventos sociales, denominado Jardín de Eventos, los ensignos en el domicilio de la carretera de la ciudad de Guzmán, aquí quizá ya el 5.4. Nuevamente, no sé si hay algún comentario con una regidora sobre esta solicitud de Verónica Urbina Valencia. No. ¿No? Entonces, voy a poner en su consideración, entonces, los que estén de acuerdo en aprobar la licencia de funcionamiento, salón para fiestas o eventos sociales, denominado Jardín de Eventos, los ensignos, fue movido por Verónica Urbina Valencia. Los que estén de acuerdo, hagan por favor levantar la mano. Muchas gracias. Entonces, hemos agotado el asunto, bueno, el asunto número 8, asuntos varios, no he agotado nada y volvemos a agotar todos los puntos del orden del día. Entonces, vamos a, voy a solicitar a los compañeros, vamos a poner aquí en todo para hacer la cláusula correspondiente, por favor. Y entonces, siendo las 13 horas y 96 minutos del día 21 de mayo de 2024, vamos a dar por terminada la décima séptima sesión ordinaria de la Comisión y la Iglesia, de la Comisión y la Iglesia Permanente de Espectáculos Públicos en Inversión y Vigilancia. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Por su apoyo incondicional.